Bueno, pues hemos conocido hoy los datos del Observatorio de la Dependencia y nuevamente Castilla y León lidera la atención a las personas dependientes, lidera la atención a las personas mayores a nivel nacional. Esta comunidad es la única comunidad que tiene plena atención, que no tiene lista de espera, pero además en este último año son 8.400 nuevas las personas dependientes atendidas, se incrementan más servicios que se le prestan, destacando sobre todo la teleasistencia gratuita en esta comunidad para todos los usuarios y un dato muy destacable que demuestra cuál es el compromiso de Castilla y León con las personas dependientes, pero también como tierra generadora de oportunidades, es que se incrementa el número de empleos vinculado a la dependencia. Son cerca de 40.000 personas las que en esta tierra trabajan en el sector de los cuidados, atendiendo a las personas mayores, atendiendo a las personas con discapacidad o atendiendo a las personas dependientes. Ese es el compromiso del presidente Mañueco, del gobierno de Castilla y León, el seguir dándole a las personas que más lo necesitan esos servicios para que estén perfectamente atendidos. Eso es lo que pone de manifiesto hoy el informe que se ha presentado en Madrid.